Camara puto deja de olvidarme el pito Este es Hachi mi perro Así es como te conoces Si algún día vienen a la casa Este Solo dejen que les huele al pito Ya nos vamos para el ensayo Al roqueadero Así que Nos vemos El Momerto Kun ¿Tienes algo que decir al mundo Momerto Kun? No Pito, esa es la típica frase del Momerto Kun Vamos, qué hermoso Aquí está Polovisión Caral, pinche precioso Llaman Redis ¡Precioso! Nos gusta Jefe Pero Jefe la cagaste con ese Cover de Las Flores, güey No me gustó para nada Igual a la gente sí le latió Pero a mí no me gustó ¡Pero a tus puchas amigas! 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 Está pasando el tren Porque aquí en Tlalepantla es una zona industrial y el maldito tren sigue pasando por aquí Entonces el tren se nos acaba de atravesar ¿Lo voy a enfocar? No sé si se puede enfocar, hay un chingo de carros de aquí enfrente Pero a ver si se escucha el... No, yo no lo veo ¿No se ve o sí? Sí se ve, güey Ahí se ve, ahí está el puto tren ¿Quién sabe qué tan largo está el hijo de su puta madre? ¿Veloz, veloz? Sí, sí Es raro Hablar sobre humanos Con reptilianos Y siempre Siempre El salido del vaso Y siempre ¡Suscríbete al canal! Ya estamos aquí en el roqueadero es donde venimos a ensayar Nada más estoy moviendo el carro porque... Fans tiene que hacer algo Buenas tardes Buenas tardes Don Puntual llegó bien? Como siempre Por primera vez El hijo de su reputa madre Este es el roqueadero El roqueadero sala de ensayo No lo veo ¡Gracias! 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 ¿Cómo no habla? El eshans ya me voy ¿Qué quieres que digan? Él es Hans, el CEO del Roqueadero, aquí podemos ver el Roqueadero, es una sala de enserio a la cual venimos, ¿dónde está ubicada? Está en calle 20A número 7, provincia Santa Rosa, aquí a dos cuadras del metro San José de la Escalera. Para que vengan al Chile, está bien chingón, hay papitas y todo, miren, les voy a enseñar las papitas. ¿Qué hay, papitas? Y acá hay chescos. Tiene dos salas y pueden venir a grabar y los precios son super accesibles y dos baños, pueden cagar si están haciendo el baño aquí en el ensayo, así que esta sala de ensayo es el sueño de todos. ¿Cuál va a grabar? No va a grabar en el ensayo en el ensayo. No, güey. De veras esas sensaciones. ¿De dónde queda elguece? Tiene algo de fe, ¿no? Sí, sí, es igual. Sí, es igual, güey. Chetos. Bueno, es como, por su pachuca ¿Ya vas a empezar de puñal? Pues voy con mi mamá Ay, no, no pongas eso, güey Ay, ni de pedo, ay, no estoy jugando a los bomberos, ¿sí? Sí, güey, pero es que a ese güey le gusta estar ahí con la bocina como pendejo Estamos otra vez en el maldito tráfico Saluden Estamos de regreso De regreso del ensayo Así se arma el puto tráfico todos los putos días Aquí abajo en Presidente Juárez, a la altura de Liconza Gracias, Kudek Gracias, maldito Kudek Es fuerte, lo soporto Lo soporto Ah, fuck Sanctio Ah Ha, 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 ha Hoy de ir a ensayar nos toca lavar el pinche carro Ya estamos bien ready para lavar el carro Las toallitas para lavar el carro Las toallitas para lavar el carro Este men, este, este, como se llama, este hooka, este youtuber me hubiera cagado por traer el motor así de mierda Echa aceite Aplica las biscuits sobregón, güey ¿Cómo es eso? Hasta acá, güey, no has visto cómo te sirven así Ajá, sí, el chocolate, ¿no? La virgen, güey Qué bueno Sí, no has visto Gracias por ver el video.